hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y nada voy ya son las 11 creo por ahí no las 11 menos algo creo que son ahora y nada ya he llevado al pique al cole he recogido la casa y he ido a hacer unos recados y nada voy a hacerme algo para almorzar porque últimamente voy a dejar por aquí que no me veis que no me veis que no veis ahora y nada voy a hacerme algo almuerzo porque últimamente o sea almuerzo algo o no soy persona así que nada que sobró de anoche y aquí no se tira nada no se tira nada y si sobra un trozo de pan y luego y con un bocadillo de tortillita francesa que me apetece un montón y listo así que nada voy a preparar y voy a contar un poco lo que me dijo la matrona el miércoles pasado hoy es miércoles pero he estado malísima porque el pique se resfrió un poco pues siempre que se resfrió me lo pegó a mí y claro sin poder tomarme nada pues imaginaos cómo he estado malísima la garganta luego no un moco se me ponen aquí y se me sube un dolor de cabeza yo no sé si a alguien más le pasará pero a mí se me pone un dolor de cabeza impresionante y ya no soy persona entre eso y por el ruido de las santenes entre eso y los súper síntomas de embarazo que estoy teniendo que creo que me acordaré de ellos toda la vida pero este agotamiento el cansancio el malestar esto es malísimo y nada así que voy a prepararme el el bocadillo y lo sigo contando bueno pues ya ha almorzado y todo que ha venido mi madre y hemos almorzado juntos por eso he parado el vídeo y nada os quería comentar lo de la matrona pues fui hace una semana y nada el lunes tengo que hacer la sanitaria del primer trimestre ya no las nosotros fueron para lo de la heparina y demás luego sorpresa es que sí que de momento sí que están haciendo ecografías en el ambulatorio la ginecóloga y eso que hay en el ambulatorio entonces el día el lunes no el viernes de la misma semana me dan los resultados de las analíticas y me hacen una eco de control allí y allí me darán la cita para la eco de las 12 semanas que sí que hacen en el hospital que es la eco de las 12 semanas bueno supongo que todos lo sabréis pero para que no lo sepa es la típica que le viene el pliegue local y demás para determinar si existe el riesgo de que de que puedan sufrir síndrome de Down y nada entonces ahí me dan la cita de las 12 semanas el próximo viernes además de esa cita me van a mandar al hematólogo porque como llevo la heparina y demás claro me tienen que ir controlando para ver si supongo que no me la quitaran en todo el embarazo porque en el embarazo anterior en el segundo trimestre estuvieron a punto de quitármela porque más o menos los niveles se habían regulado y me dijeron quizás en el segundo trimestre te la retiramos y luego te la tienes que volver a poner para el último pero bueno luego como entre que me dieron la cita de las analíticas me hicieron las analíticas y todo el rollo pues pues nada que al final me dijo para entre unas cosas y otras todo se fue fue pasando el tiempo y ya casi estaba final del segundo trimestre y me dijeron bueno ya para lo que queda ya no te las ya no te vas a quitar la heparina para dentro de 15 días volvertela a poner así que me gozo en un pozo y nada no no tuve ningún descanso de heparina y me la tuve que poner del tirón todo el embarazo y a ver si en este hay más suerte y si el hematólogo me ve ya que justo si me dan cita a lo mejor para principio del segundo trimestre a ver si se han regulado un poco los valores y demás y por fin me dan algún mes de descanso no lo sé pero bueno sería una buena opción aunque sea descansar un mes y luego que tuviera que volverla a retomar pero no sé descansar un poco de de pincharme y demás y que más os quería comentar ah luego lo de el tema del peso y eso la verdad es que me lo estoy me estoy manteniendo más o menos en el peso pero sí que es verdad que como llevo la heparina y todo eso le consulté lo del tema del ejercicio que dije y me ha dicho que que me olvide hacer ejercicio y demás que puedo andar salir a pasear con el pey que alguna vez pero claro con esta situación pues intentamos evitar evitamos salir lo máximo posible pero sí que es verdad que algunos paseitos pues estoy intentando darme con él o si no pues lo típico de recados que voy para acá voy para allá y intento moverme lo máximo posible para no estar parada porque luego claro llevo a casa y hago las tareas y eso pero cuando tengo que ponerme a estudiar o si tengo que ponerme a editar o demás pues está sentada y luego ya pues llega la tarde que si la merienda que es bueno todos lo sabéis que si meriendas que si ya tendrá la pereza y ya o sea tengo que que darme una rutina o algo por la tarde para coger coger con el peque y salir hiernos porque si no esto va a ser un caos y voy a empezar a coger kilos como si no hubiera un mañana y tampoco quiero quiero mantenerme no sé estoy intentando evitar comer mucha bollería y demás pero sí que es verdad que por la tarde pues si me apetece un vaso de leche con galletas pues me lo tomo o si me apetece un cofre de chocolate que hacía no sé dos años que hacía que no me he comido un cofre de chocolate pero me empezaba a apetecer y nada ya pues poner como excusa esto que está muy bien y así que que nada estoy intentando por eso pues para almorzar intento hacerme cosas aunque me entrepereza el decir ahora ponerme un bocadillo o algo de eso cogería recogía una magdalena o lo que sea y me la comería y punto pelota y se acabó me compré una napolitana o un horno y aún pero intento pues eso si no me hago un sándwich calentito o cosas así y intentando comer más fruta porque sí que es verdad que no o sea es que me cuesta muchísimo comer fruta entonces pues el zumo pues por ejemplo ahora me he puesto un vasito de zumo de melogotón para después de almuerzo y cosas así para intentar obligarme el el comer luego el tema del café por la mañana no puedo ir a comer o sea no me lo puedo tomar o sea es que no me apetece él es como si hubiera aborrecido el sabor del café con leche por la mañana lo aborrecido y no me apetece nada entonces he vuelto a mi vaso de leche con escuí de hace no sé cuántos no sé cuando yo creo que año y medio por ahí que no o más que no me tomo un vaso de leche yo con escuí por la mañana y he vuelto a eso e intento obligarme para porque tengo un problema no sé si ya lo conté que es que me levanto con el estómago súper cerrado de que no me apetece comer nada y tienes las sensaciones de que si comes algo te va a sentar mal pero si como un poquito aunque sea me como dos o tres galletas con ese vaso de leche parece como que el estómago se me asiente y ya vaya bien durante todo el día hasta que llega la noche a partir de las ocho y media nueve también yo madrugo mucho entonces es normal el cuerpo ya me pide bajar un poco el ritmo y parar entonces a las ocho y media nueve ya no soy persona ya las ocho y media nueve tengo que irme a la cama casi directa o sea el cuerpo ya estoy súper cansada ya ceno cualquier cosa y ya parece que me parece que me siente mal y ya tengo que sentar o sea que reposar mucho la comida y si veo que no se me pasa me tengo que ir directa a la cama y claro el cansancio o sea aunque intentemos llevar el ritmo aunque no tengas ni la tripa ni nada pero hay que pensar que ahí en tu cuerpo pues está creciendo algo y y está absorbiendo más no sea está absorbiendo más vitaminas más nutrientes más de todo de tu cuerpo para para ir creciendo entonces eso que esas faltas que tú tienes son las que las que el cuerpo te demanda avisos de decir o descansas o descansas entonces pues nada si antes a lo mejor por la noche me podía quedar estudiando editando o haciendo lo que hiciera hasta las 11 de la noche acostarme a las 5 de la mañana levantarme y todo era fantástico y maravilloso ahora no ahora a las ocho y media nueve yo necesito tumbarme en el sofá o ya si veo que estoy muy que me encuentro muy mal como estos últimos días que se me ha juntado en el resfriado y ya ni siquiera venía el sofá directamente me iba a la cama porque no podía con mi vida y ya me tenía que ir así que eso es lo que más o menos no tengo que actualizar de cómo me encuentro a día de hoy ha sido pues está siendo esto una chapa casi minutos que la que estéis aguantando ole por vosotras y nada así que me voy a ir a por el peque al cole y luego os sigo contando un poco porque os tengo que contar de un bueno unas cosas que he visto por ahí así que me voy a por el peque al cole y luego os sigo contando pues ya estamos en casa y nada está a mi madre jugando un ratito con él mientras yo como la mesa y eso que voy como va a ser todo y tenía que me sobraron del lunes unos macarrones como sabía que hoy iba se me iba a complicar un día se me iba a complicar un poco la mañana pues he dicho ya está dejo eso y así que lo tengo listo así que voy a poner ahora la mesa así ya para cuando llegue el marido ya lo tengo todo listo así esta tarde a ver si puedo aprovecharme un rato que tengo que estudiar quiero estudiar y quiero editar este vídeo vale a contraluz no me veis no me veis ya me veis quiero editar este vídeo va a ser cortito pero es que tampoco tengo mucho más que contaros y es que luego esta tarde sé que me voy a correr a estudiar luego se me va a hacer súper tarde y todo entonces prefiero aprovecharme un rato de la tarde lo dejo editado y así para mañana lo tenéis listo y yo mañana por la mañana puedo aprovechar también para estudiar así que nada que se nos escucha ahí están ahí discutiendo a ver quién recoge y quién no recoge este es el problema de todos los días os pasa también a vosotras que lo de sacar los juguetes es todo fantástico maravilloso pero luego de recoger ya lo llevamos peor pues eso le pasa aquí al señorito que el tema de de sacar los juguetes de sacar los juguetes todo genial pero luego dices la palabra mágica a recoger y ya no nos viene también así que que nada voy a ir preparando todo todo todas las cositas y luego otra cosa que que ha venido el cheque que le ponemos por todo un momento porque si no se pone a hablar y ya puedo estar aquí tres días con nosotros y ya me han citado para la primera tutoría ya veremos a ver lo que me dicen supongo que querrán explicarnos un poco como pues eso los primeros días de cole como se han ido integrando ellos en el cole y demás así que que nada supongo que bien al principio a todos les habrá costado un poco el ahora por las maneras luego allí ni al entrar no pasa nada todo genial la chica que lo recoge se pone a hablar con ellos y todo estupendo pero ahora lo ha dado por cuando se lo anda por las mañanas decirme que no quiere ir al cole pero bueno ni llora ni nada ni esto tampoco queremos nosotros hacer un drama ni nada simplemente creo que es un proceso de adaptación que muchos niños pasaron por él y por este proceso pues tendrá que pasar por 20 procesos más así que nada tampoco le estoy dando más importancia de la que tiene y poco más por contado porque realmente no no estamos haciendo muchos dos días porque es que no nos da mucha mamá y poco más ya que contaros porque realmente es que no estamos haciendo mucho más porque con esto de que ya están abriendo muchos casos y demás pues vamos con muchísimo cuidado seguimos nosotros seguimos con con las mismas pautas que teníamos que era que el único que va a comprar y a supermercados y a las superficies y demás de mi marido y yo pues como mucho hago recadito si tengo que ir a la farmacia o alguna cosa así al médico por el tema de de la matrona o pediatra para el teque que me tiene que llamar para lo de la revisión en los tres años y poco más realmente salimos lo justo y necesario y así que nada ya os iré contando en el en el próximo blog sobre a ver que me que me pero creo que en el siguiente blog todavía no me habrán hecho la eco no porque el próximo blog lo tenéis el jueves y a mi porque el viernes o sea el viernes el lunes os voy a subir otra otra rutina este lunes os subí la rutina de limpieza que yo hago con la nevera y el próximo lunes creo que os voy a subir otra rutina de limpieza aquí del tema de armarios y demás de cocina y pues si os interesa pues el lunes lo tenéis en el canal y el jueves subiré blog y el viernes es cuando me hacen la eco entonces o el viernes el lunes siguiente de de la eco o el jueves os contaré a ver que me que me han dicho y demás así que nada como siempre os digo si os ha gustado el vídeo dadle a like dejad vuestros comentarios para ver que vídeos os interesan y que que queréis que os comente a ver de de qué temas y nada os animo a que os suscribáis al canal y si es así no olvidéis darle a la campanita y elegir la opción de todas así que nada nos vemos en el próximo vídeo